¡Hola! Pues ya estamos por aquí con la nueva actualización, se me ha hecho súper eterno el momento en el que se estaba descargando la actualización, madre mía, porque al principio había abierto el juego sin actualizarlo, yo he tenido que reiniciar Steam porque no me salía la actualización y se me ha hecho eterna la espera. Así que nada, vamos a probar la actualización a ver qué tal. Qué ganas tengo de tener ya el coche de Vanellope, por Dios. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Las misiones Recuerdos del Olvidado tratan algunos temas y emociones difíciles, como tristeza, soledad y rabia. Si no estás en un buen momento para enfrentarte a estos temas, considera volver a tu aldea hasta que sientas que puedes afrontarlos. Vale, pero estas misiones ya las hemos hecho. Oh, no importa lo que decidas, él ha dado a Madrina estar aquí para apoyarte. Oh, bueno. Ay, a ver, Gilito nos dice... Ay, oye, es un grito de frustración de Gilito Bagpato. Pues creo que Vanellope no sale en un reino nuevo, ¿no? Ni nada, no sé, ahora veremos. Ay, que entro a mi casa, no, no quiero entrar a mi casa. Vamos a ver qué nos dice Gilito. Lo de la tienda, ¿os acordáis que supuestamente ahora iban a aparecer muebles que no tuviéramos con más frecuencia? Pues de momento... Bueno, esto creo que no lo tengo. Ah, pues sí. Pues vaya. De momento no... Saludos, vecino. No, eh. Menos mal que estás aquí. Necesito tu ayuda. Con un problema que podría ser sobrenatural. Estaba explorando el castillo de sueños buscando salas escondidas y tesoros ocultos cuando... Diablos y centellas. Creo que vi un fantasma. Hmm... Los fantasmas no existen. No seas tan escéptica. En Escocia, el castillo Magpato está lleno de montones de espíritus. La mayoría son de mis familiares fallecidos. Pero este espectro tenía un aspecto distinto a cualquier otro fantasma que haya visto. Aparecía y desaparecía intermitentemente. Ya que eres una aventurera como yo, me gustaría tener tu opinión. Hmm... ¿Podrías ir al castillo de los sueños y buscar al fantasma? La última vez que lo vi estaba en lo más alto de las escaleras, cerca de la fuente del castillo. Vale. Uy, qué guay. Pues que el espectro... A ver, ¿será Vanelope? No, digo yo. Pero no hay que ir a ningún reino en teoría, ¿no? Simplemente ir al castillo. Pues vamos al castillo. Ah, por cierto, por cierto. ¿Os acordáis que dije lo de mi plaza? Bueno, pues esta es mi plaza. Os las voy a enseñar, ¿vale? Para que la veáis. Y el domingo subiré el vídeo de haciendo toda la decoración. Básicamente, esta es mi plaza. Y de momento, así es como está. Está muy chula, la verdad. Y bueno, vámonos al castillo. Arriba de las escaleras. Pues vamos. Yo de momento por aquí no veo nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Aquí. Por fin hay alguien aquí. Espera, espera. He estado enseñando mucho para este momento. Hola. Soy Vanelope von Switch. Princesa y presidenta de Sugar Rush. Y una extraordinaria piloto de Slug Terra Race. No sé lo que he dicho. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué es este extraño y centelleante lugar? Me llamo Lucy y esto es Dreamlight Valley. Entonces, ¿no eres un fantasma? No. Salvo que muera de aburrimiento de fallar por todas partes. Normalmente tengo un control total sobre mi glitch. Pero un día, puff, aparecí en esta red rara que no había visto nunca antes. Y ahora estoy bloqueada. No tengo control y no sé por qué. Hmm. La magia y la tecnología no siempre combinan bien. ¿Puede que la magia de Dreamlight de aquí te afecte a tu glitch? Uf. No me sorprende que un callejón llamado Dreamlight Alley esté plagado de magia. Tiene que haber alguna manera para que pueda ayudarte. Bueno, ¿tienes uno de esos chismes que se utilizan para hablar y que sirven también para hacer fotos? Porque tengo una idea. ¿Te refieres a un teléfono? Eso es. Estoy viendo que se comparten un montón de fotos en la red de la que estoy bloqueada. Mira, si intentas sacar una foto y la compartes en la red, puede que podamos ver de qué va todo esto. Pero oye, sal del castillo y hace una foto de algo impresionante, ¿vale? Enséñame lo que me estoy perdiendo. Venga, no puedes decirle que no a esta carita. Mira qué adorable soy. Gracias, colega. Vale, pues tenemos que hacer una foto. De confianza y polvo de pixel. Dream Snaps. Algunos contenidos de misiones opcionales solo podrán ser accesibles. Solo serán accesibles si se usa la función de Dream Snaps. Dream Snaps es un nuevo modo de juego divertido que te permite expresar tu creatividad y ganar premios exclusivos. Decora, haz una foto con tu teléfono y envíala. Es muy fácil. Puedes encontrar los requisitos del desafío en la sección Dream Snaps del menú Eventos. También puedes ver los requisitos del desafío en el modo de foto con D o en los menús armario o muebles cuando el modo Dream Snaps esté activado. A ver, a ver... Bueno, se hago primero, ¿no? Y lo miramos. A ver... Vamos a ver... Tengo que darle a Evento y a Dream Snaps. Desafío actual. ¿Qué es esto? Calentando motores. Cruza la línea de meta decorando en honor a la princesa de carreras que todo el mundo adora. Manelo Peabon Switch. Para empezar, consulta los requisitos del desafío en la pestaña Dream Snaps en el menú Eventos. Decora una zona de tu valle con muebles que tengan la etiqueta del desafío. Haz una foto con tu teléfono y envíala a Dream Snaps. Vale. No sé si lo entiendo. O sea... Y aquí hay un nivel 1. Juguetón. Familiar. Sugerido moderno y romperal. Vale. Primero de nada. Bueno, primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? No, a ver. Voy a ir al bosque. ¿Vale? A la zona esta de aquí a la izquierda que la tengo vacía. Y aquí es donde vamos a hacer la decoración esta que se nos pide. ¿Vale? A ver si me aclaro. Obligatorio. Juguetón y familiar. Sugerido moderno y romperal. Es que se me van a olvidar. Juguetón familiar moderno y romperal. Y aquí hay un lado. Entros. Ah, bueno, espérate. Si le doy aquí igual se activan, ¿no? Vale. Esto es más fácil, claro. Y los sugeridos también se ponen. Bueno. Vamos a ver qué decoro. Vale. Voy a quitar cosas de aquí. Tengo ratón nuevo y me estoy acostumbrando todavía. Entonces. A ver. Ostras. Aquí muchas cosas, ¿eh? Claro. Es que realmente me salen todos los objetos, ¿no? Hombre. Vamos a poner cosas de estas, ¿no? Ok. Es que no sé qué hacer. Estoy en blanco. Voy a usar un esto de caramelos. Lo pongo al revés para que no se vea que es de Halloween. Luego. A ver. Es que no tengo globos iguales, ¿sabes? Son diferentes cada globo. Eso no mola, la verdad. Sean diferentes. No mola. Me va a quedar horrible. Mira. Voy a usar los aminos de caramelo. Todavía no los he usado y los voy a colocar por aquí. He estado cocinando bastantes caramelos para poder hacer estos caminos, pero todavía tengo que cocinar más, ¿eh? Bastantes más. A ver, es muy cutre, pero yo espero que a Banelope le guste. Lo veo súper cutre, de verdad lo digo, ¿eh? Voy a usar unas vallas. Yo qué sé, estas, por ejemplo. No me preguntéis qué estoy haciendo porque no lo sé, ¿vale? Esto lo pongo aquí. Y lo disimulo. Y ya está. Aquí, pues, yo qué sé. Va a parecer esto una fiesta de cumpleaños, pero bueno. Va a parecer una fiesta de cumpleaños esto, ¿eh? No es por nada. A ver, voy a usar otra vez aquí también los filtros. Así. Familiar y juguetón. Que me salgan solo los objetos relacionados con eso, por favor. Pero eso es que esto es muy grande, ¿no? A ver, en realidad lo puedo poner. A ver, puedo hacer así y colocar esto aquí. Y yo qué sé. Y esto aquí. Es que no me está gustando nada, ¿vale? Ay, mira, que hay globos. Estos globos son más grandes, ¿no? Son más grandes. Voy a usar estos. Sí, pero en el otro sitio no sé si me va a caber. Ese es el problema. Que cabe, ¿no? Ay, no. ¡No! Vale. Yo qué sé. Más o menos, ¿no? Es cutre. Pero bueno. Voy a hacer una foto aquí. Aunque sea cutre. No estoy inspirada en este momento. ¿Qué queréis que os diga? Estoy un poco desubicada. Bueno, pues mira. Es que tengo aquí a Elsa. Que no sé qué quiere. Me está intimidando. Elsa, me estás intimidando, la verdad. Sinceramente. ¿Qué onda? Qué posa para la foto o algo. Me siento como súper observada por ella, ¿eh? Bueno. ¿Y yo qué se supone que tengo que hacer con estas fotos? Ah, mostrar dreams. Mierda. Ponía a mostrar dreams. Ahora ha salido calva. O sea, calva no. Vizca. ¿Este qué es? Ah, vale. Como que cumple. Ocultar. ¿Por qué pone? Ah, vale. Ah, le tengo que dar a la T para enviar. No me estoy enterando de nada, ¿eh? Perdonadme. Voy a hacer una foto que me guste y la envío. Espérate. Es que es horrible, ¿no? Con el tronco ahí. Calla, calla. Esta foto no me la puedo quedar. Desde este lado es mejor. Porque de fondo se ve como el castillo. Vamos a enviarla. Es la más cutre que hay, ¿vale? Vale, pero... Anda, mira. Tu foto se ha enviado correctamente y has recibido 50 de polvo de píxel. ¿Qué es polvo de píxel? En los próximos desafíos enviaremos las recompensas a tu buzón. A ver, prometo que mejoraré, ¿vale? Pero de momento esto es lo que hay. Me voy al castillo a ver a Vanelo. ¡Horé! ¡Has vuelto! Sinceramente no tenía muy claro que fueses a volver. He vuelto todo lo rápido que he podido. Oh, tú sí que eres un colega de verdad. Gracias. Cuando añadiste esa foto a la red, vi esos fragmentos de polvo píxelados a mi alrededor. Y cuando toqué uno de ellos, mi cuerpo volvió a ser sólido. Y sé a dónde voy cuando no estoy aquí. He estado trasladándome a otros Dreamlight Valleys. Hay montones de Dreamlight Valleys y de soñadores. Y están todos conectados. Esa es la red por la que he estado moviéndome. Anda. ¿El Valleysverso existe? Claro que existe. Y es enorme. He visto todos y cada uno de sus rincones. Ahora que ya he estado por todas partes, sé que tu Valle es el lugar en el que quiero quedarme. Ahora solo necesito algo que seguir de cerca. ¿Cómo dijo Tami que se llamaba aquella cosa en De Verde Héroe? De Verde Héroe. Yo te giro o algo así. Creo que era un juego, ¿no? Ah, sí. Una baliza. Hazpe. Una baliza y podré salir de la red. Ya sabes. Algo que me atraiga. Donde me sienta. Como en casa. ¿Vale? Colocan a casa ya. Uy, qué guay. Qué ilusión. Oye, ¿puedo hablar contigo? No puedo charlar con ella todavía. Vale, pues vamos a colocar su casa. Me voy a ir al bosque. A ver, voy a probar lo de derrapar. Ay, sí que es verdad que ahora baja menos la barra. Menos mal. Vale, pues la voy a colocar por aquí. Bueno, yo la quiero colocar por aquí. Pero es que tengo ahí el orégano ese que no puedo. Pues nada. La pongo por aquí. Bueno, no es orégano. Es ajo, creo. Pero da igual. Al final la niñita que vi en el castillo no era un fantasma. Pues supongo que entonces le tendríamos que construir un buen lugar para quedarse. Baratito, baratito. Cuatro mil monedas. Oye, eso es que es monísima. Mira cómo baila. Vamos a hacernos una súper foto súper chula con ella. Me encanta. Oye, cómo me agachaba. Ay, no, pero que estaba agachada ya. Es que si hago así le tapo la cara. O sea, debo no hacer nada. Y ya está. Ay, ay, ay. Ay, esta foto me encanta. Vale, pues ya tenemos fotito. Y ya está. Estoy aquí. Udi, 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 uu. Gracias, 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 gracias. Mi klitz vuelve a estar bajo control y estoy lista para explorar. Nos vemos, colega. Pues nada. Ay, que se me pone detrás de la falda. Me parece graciosísima. Bueno, pues voy a dejar por aquí el videíto de hoy mientras tengo por aquí a Vanellope mirándome las bragas de vez en cuando. Y nada, nos vemos en el próximo video con más misiones. Supongo que tendremos que mirar también lo de esto. Ay, espera. Voy a hacerlo, espérate. Enhorabuena por completar el tutorial de Dream Snaps. Las imágenes que puedes enviar se pueden compartir ahora con otros jugadores a través de una función de votación en línea. Podrás ver lo que otros usuarios han enviado y votar. Únete a la diversión con la comunidad mientras ganas ropa, muebles y piedras lunares que puedes usar en la tienda, en la tienda premium o en el camino de estrellas. ¿Quieres dejar de participar en los desafíos? Pues no, no quiero dejar. Quiero participar. Vamos a participar. Utiliza objetos que cumplan con los requisitos del desafío. También puedes conseguir más puntos obteniendo votos. Cuando el desafío termine, se calcularán los resultados y obtendrás recompensas. Vamos a ver esto. ¿Y cómo voto a la gente? Todavía me lo tienen que explicar. El baile de Dream Light. ¿Pero esto es otro? Ah, que el otro era tutorial. Ah, que el otro era tutorial. Yo aquí partiéndome la cabeza decorando y era un tutorial. Vístete para la ocasión y crea diseños majestuosos mientras organizas tu propio baile. Bueno, este lo haré ahora, ¿vale? Voy a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Haciendo más misiones con Vanelope y probando más cosas del Dream Snaps. Así que nada, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.